En este caso iré presentando a todas las personas que van a hacer la cláusula por orden. En primer lugar tendremos a vicepresidente de Hispano Nuestra, Luis Cueto. Luis, sí, estás aquí. Cuando quieras todo tuyo adelante. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Como vicepresidente de Hispano Nuestra, en nuestra cogestión de estas jornadas, junto con las fundaciones SM, San Millán de la Cogolla y Obrapía de los Pizarro, me corresponde felicitar a todas las personas que han intervenido y han trabajado en la sombra, que muchas veces son desconocidas. Es ya la tercera edición de estas jornadas de educación para el patrimonio y confiamos en que tengan continuidad en mejores condiciones con una participación presencial. Todos los morentes merecen por su categoría profesional experiencia una relación de contacto y comunicación que no se consigue con la participación online. Carmen Iglesias, con su extraordinaria conferencia, Jaime Nolbedo Igual, Esther Valdés y Mariola Andonegui, nos habrían aportado un diálogo que sin duda hubiera sido enriquecedor. Confiemos en que otra ocasión tengamos para poder tener otras relaciones. Debo también felicitarnos por el seguimiento que estas jornadas han tenido, con una amplia inscripción y una participación importante de personas. Creemos que este interés por el patrimonio, tanto de profesionales expertos como de muchos que tienen interés y colaboran en este campo, justifican estas actividades y nos motivan para continuarlas. Hispania Nostra, con 45 años de vida, ha tenido siempre como referencia la participación social en la defensa y transmisión de nuestro patrimonio cultural. Con este objeto, promovemos nuestros programas de educación para las jóvenes generaciones, desde su formación en los colegios y colaborando con instituciones expertas en este campo, como son las que nos acompañan en la gestión de estas jornadas. Proponemos una red de colaboración entre instituciones privadas y públicas, asociaciones locales y universidades, para entre todos liderar una sociedad que trabaje por su patrimonio, que es su origen, su historia, su presente y su futuro para toda la comunidad. Solo me queda animar a los que nos han acompañado a que colaboren con instituciones como Hispania Nostra en el conocimiento, disfrute y transmisión de nuestra cultura, cuya máxima expresión es su patrimonio. Muchas gracias y hasta una nueva reunión. Muchas gracias Luis. A continuación le doy la palabra a José María González Ochoa, director de programas de la Fundación SM. Bueno, lo primero que quisiera es dar las gracias a los compañeros de las cuatro instituciones que hemos estado aquí, dar las gracias porque creo que esto, lo decía nuestra directora ayer en la inauguración, creo que esto es un éxito por esta colaboración entre las cuatro instituciones, creemos en este tipo de proyectos colaborativos que nos hacen siempre más sabios y mucho más eficaces. Desde la Fundación SM, trasladar también a todos ustedes que han estado ahí al otro lado, a los que no les hemos podido poner cara, trasladarles nuestro deseo, como decía también Luis, de que esto en un futuro lo más cercano posible lo podamos hacer también de forma presencial, en donde podamos tener no solo, y lo hablaba esta mañana con el propio Luis, no solo la presencia online de alguien como Carmen Iglesias o como Francesc Plas o cualquiera de los ponentes, sino que pudiéramos también compartir de forma informal en una comida, en un descanso, en un paseo por un entorno mágico como fue en las sesiones anteriores el entorno de San Millán o cualquier otro de los muchos entornos que tenemos en esta geografía española y por qué no también pensar en Iberoamérica, ya que tenemos algunos compañeros que han estado siguiendo las sesiones desde el otro lado del mar. Agradecer también, como no me cabe otra, a las personas que han estado ahí en las bambalinas, pues que el caso de Teresa o de otros compañeros que han hecho posible que esto haya llegado y se haya podido realizar. Y emplazarnos a todos a una defensa de ese patrimonio desde la educación. La Fundación SM es una fundación eminentemente educativa. Creemos que la educación es una de las herramientas más importantes de transformación y creemos que lo que tenga que ver con la educación nunca es ajeno a nosotros. Así que, desde la Fundación SM, ofrecernos a todo el profesorado, que nos sigan. Tenemos actividades formativas, actividades de investigación, actividades de promoción de la lectura y la escritura, actividades de diseño, apoyo a proyectos socioeducativos. Como les contábamos, estamos en 10 países iberoamericanos y estamos al servicio de una educación más equitativa, más justa, en la que ningún chico ni chica se quede atrás. Y nada más, asegurarles que estamos trabajando ya para próximas actividades las cuatro instituciones que estamos aquí presentes y que hemos organizado este seminario, que creemos en esta colaboración y que por ello, pues como les digo, estamos ya pensando en las próximas actividades que ofreceremos lo antes posible. Así que, sin más, es tarde, no me voy a enrollar más y le cedo la palabra a los otros compañeros. Muchas gracias, José María. Efectivamente, ahora le toca el turno a Hernando de Orellana Pizarro, presidente de la Fundación Obrapilla de los Pizarro. Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo, repetir un poco lo que han dicho las dos personas que han intervenido en la isla, y la presentación de las dos instituciones primeras que han intervenido en este acto de clausura del coloquio. Yo, y añadir que, bueno, por un lado, la satisfacción y el agradecimiento que para nosotros, desde la Fundación Obrapilla de los Pizarro, supone la magnífica corrida y la oportunidad de habernos incorporado a este grupo de fundaciones tan comprometidos con la defensa del patrimonio, con la divulgación del patrimonio y con la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico. Quisiera agradecer también el trabajo de todas las personas que habéis estado detrás de las máquinas y detrás de las pantallas, haciendo posible que el seminario se haya desarrollado de una manera tan fluida y con, vamos, prácticamente de forma perfecta, sin errores, sin cortes, y que ha sido perfectamente, que nos ha permitido seguirlo perfectamente y disfrutar de tanto de los trabajos, de las ponencias y de los contenidos. Felicitar y felicitarnos por los magníficos intervinientes que hemos tenido en las distintas sesiones y en las distintas exponencias que se han llevado a cabo, que la verdad es que nos han permitido incorporar una visión amplia y completa de lo que es el patrimonio, de las actuaciones que se están llevando a cabo, de proyectos muy interesantes que se están llevando a cabo y nos permite hacer volar la imaginación para que se nos ocurran muchas cosas que se podrían hacer con ese patrimonio que todos tenemos cercanos y que muchas veces no les prestamos la suficiente atención. Agradecer también a todas las personas que han asistido a la jornada y esperar que, como ha pasado a nosotros, que hayáis podido disfrutar de los contenidos, de lo interesante que han sido las ponencias y las exposiciones que se han llevado a cabo y que ello sirva además también para dar un paso más en ese compromiso de todos para esa defensa del patrimonio. Y por último, pues animarnos a todos a seguir trabajando en Mienda Línea, seguir, tener la esperanza de que este seminario, de este proyecto tan interesante de seminario, pues continúe en el futuro, que en el futuro podamos hacerlo de forma presencial, aunque ya vemos que toda esta tecnología nos va a permitir combinar las dos formas de asistir a eventos de este tipo y que ello además sirva para reforzar nuestro compromiso, nuestro esfuerzo y nuestras iniciativas en defensa del patrimonio cultural, del patrimonio histórico y cultural. Muchísimas gracias. Gracias Hernando. Si ahora doy paso a Almudena Martínez, coordinadora general de la Fundación San Millán de la Pogoya. Muchas gracias y muy buenas tardes, casi noches ya. Dicen, bueno hay un dicho no escrito, una regla no escrita que dice que las palabras de clausura han de ser breves y en cierto modo protocolarias, y más si uno además habla en último lugar, como es mi caso, así que no seré yo quien rompa esta regla y voy a ser muy breve. Quería sumarme al agradecimiento de todos mis compañeros y dar las gracias en primer lugar pues a los magníficos ponentes que hemos tenido, los magníficos ponentes, Frances Plá y doña Carmen Iglesias. Por supuesto a todos los que nos han contado esos ejemplos de buenas prácticas, creo que han sido muy aleccionadores además. Y quiero dar las gracias sobre todo a todos los que nos habéis seguido desde el otro lado de la pantalla porque sin todos ustedes, sin vosotros, esto no hubiera tenido ningún sentido. Es cierto que este seminario ha sido en las dos ediciones anteriores muy práctico y por eso la presencialidad era un elemento fundamental, pero nos hemos dado cuenta, por desgracia, una pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que quizá tengamos que plantearnos para la próxima edición pues combinar lo presencial también con lo virtual porque esto da la oportunidad a que mucha gente que no puede acudir a donde quiera que hagamos el próximo seminario, pues gente que está en otros países pues pueda seguirnos y para nosotros, bueno, pues es también creo que una obligación ofrecerles nuestras experiencias. Yo también quiero poner a la Fundación San Millán al servicio de todos aquellos que estén interesados en las cuestiones de patrimonio. El germen de esta fundación fue precisamente esa declaración de Patrimonio de la Humanidad de los monasterios de San Millán. Quiero agradecer a mis compañeros de viaje, a las tres instituciones que han participado con nosotros y que conjuntamente hemos hecho este seminario. Yo creo que llegar ya a una tercera edición, bueno, pues ya vamos marcando hitos. Y, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y creo que hablo en nombre de los cuatro organizadores, de las cuatro instituciones que organizamos este seminario. Si digo que queda convocado ya el cuarto seminario de Educación Patrimonial en la Escuela, que sea como sea, pues lo celebraremos de manera presencial y virtual. Pero seguro que hay una ocasión. Así que esperamos también que todos ustedes nos hagan sus recomendaciones o nos planteen sus intereses, que yo creo que es muy importante porque lo que nosotros queremos es satisfacer las necesidades educativas que puedan tener los docentes, los formadores y las necesidades de gestión del patrimonio que puedan tener otras instituciones. Así que estamos de verdad a su disposición. Y muchísimas gracias a todos. Bien, Indica Modena, este tercer seminario queda cerrado y esperemos que pronto podamos dar noticias sobre el cuarto. Muy buenas tardes a todos o buenos días si están en el otro lado del Atlántico. Y muchísimas gracias. Hasta luego.